Oh, creo que aquí estamos ya toda la banda. Ya está toda la bandera que nos vamos a ir a echar nuestro Grifolandia Short. La rana, mi mamá, el buen tapatío. Ay, le un saludo a tapatío, a toda la banda. ¿Qué me olvidó él? ¿El teléfono? ¿Por qué le pide? Nos vamos a echar el Grifolandia Short con esos tres taxis. Nos vamos a ir a la pinche bahía, a dar un recorrido a las siete bahías de aquí de Huatulco. Entonces, pues nos vamos a ir en estos tres taxis, con toda la banda. Con mi jefa, mi hermano, mis hermanos, mi papá, mis hermanas, el tateque, el tateque. Y aquí estamos todos. Jóvenes, buenos días. Platicamos con el chavo allá, mi servidor es el señor Abel Martínez. Todos somos la misma plástica. Todos estamos donde vamos. Las interferencias que vamos a ir llevarían ahí. Los miradores, el plato de mil pesos es llevar a San Agustín. Dos horas de empezar a venir al magueño un ratito. El tiempo que se va, mi mirador y todo. Llegar aquí a las cinco de las abuelas. Si ustedes quieren una hora más, quedarse en un lugar, eso ya lo harán. Pero si a las cinco no puede. Ok. Vivir aquí, sano. ¡Sano es! 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 ¡Sano es!